Toca ver trabajadores rápidos, trabajadores que van a nivel dios, trabajadores que van a una velocidad a la cual nosotros, al menos yo, yo no voy a llegar, me pongo las gafas del cerca y veamos a estos trabajadores, ya estoy viendo el primero, me acuerdo cuando era pequeño que lo flipaba con esto, atención, Formula 1, están ahí preparados, ponen los neumáticos, también te digo, se necesita mucha gente para esta técnica, pero que todos colaboren, que todos vayan coordinados, llega el coche, le quitan las ruedas en dos segundos, que yo digo, mira, viendo la facilidad que hay de quitarle una rueda a este coche, yo no me subiría, muy fiable no me parece, en dos segundos le han quitado las cuatro ruedas, ni dejando el coche en un barrio chungo, te quitan las ruedas tan rápido, le ponen hasta gasolina seguro, donde no lo sé, no lo veo, al igual no, y bueno, el coche está ready, se va y aquí no ha pasado nada, ya hay que entrenar, hay que ser rápido y que te guste tu trabajo, eso es lo más importante en la vida, que te guste lo que haces, si no, apaga y vámonos, ok, en los bancos chinos van a otro nivel, no tienen máquinas que cuentan el dinero, tienen chinos contando el dinero, la calculadora, pa' qué, fíjate, tiene 20 millones de billetes en las manos y la calculadora, de verdad, para apretar dos números, no hay más, déjame ver bien los números que pone, el 9 y el 7, dudo que en ese fajo de billetes haya 97 euros, muy rápido contando, pero luego te equivocas, al igual me ha contado el número de billetes que hay, 97, bueno, cada uno que vaya a su ritmo, yo de verdad prefiero una máquina que cuenta el dinero, y a ver, por si no lo sabías, así se rellenan los envases de ketchup, luego esto te llega a la mesa, lo abres, mojas las patatas y ya está, pero es que detrás hay una persona subiendo y bajando una caja, con una precisión, un dominio, un arte que no se le ha caído ni una gota, si yo a la hora de comer soy más cerdo, mira, es que seguro que tengo una mancha, ah, tengo una mancha, y seguro que has ido comiendo, ya, compórtate cabrón, ya eres grande, mira, ¿de qué es esa mancha? Ahora, lo sabremos en el próximo capítulo, bueno, yo aquí no podría trabajar, si me mancho solo usando un cuchillo y un tenedor, ya, haciendo esta técnica, no podría, siguiente, vale, ¿esto qué es? Dios santo, ¿pero qué es esto? Si sale hasta humo de la velocidad que lleva, mira como abre las botellas, pero el compañero hasta atrás se asoma, se pone a mirar en plan, madre mía, oye, como te pilla el jefe abriendo todas las botellas, te mata, Miguel nos ha pedido solo una Pepsi, no lo abras todo, Miguel, pum, 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 se le ha ido la cabeza, esto es como las patatas, a la que te comes una no puedes parar, pues venga, a abrir botellas, y lo más sorprendente, que salga humo de una botella de Pepsi, esto ya, esto ya me deja loco Vale, siguiente vídeo, unas personas subidas en un palo, se va a caer el palo, ojo, ¿cómo se sube? ¿con qué arte y con qué dominio, eh? Vale, cuatro personas, esto es peligroso, una quinta se quiere sumar al carro, se suben todos, y ahí están saltando para poner una viga en el suelo Yo la verdad prefiero llamar a una grúa, no me gustaría llamar a los cinco fumados de turno, en plan, he tenido una idea increíble, vamos a poner una viga saltando, esto es de todo, bueno, seis, ¿seis? ¿cuántos hay? ¿seis? ¿cuántos seis? Estos no están bien, muchos trabajadores yo veo para poner una viga, sí, te digo la verdad Que a ver, que la han puesto bien, ala, un séptimo, vamos todos, eh, no estaba escuchando, pero hay un buen ritmillo, eh, con esto puedes hacer una canción, eh, escucha ¿Para qué quieres ir a la discoteca luego de noche, después de trabajar ahí? Si lo tienes todo, fiesta, trabajo, vale, a ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esto está diseñado para coger piedras grandes, para coger grandes trozos de arena, trozos de arena, no sé si está bien dicho Pero para coger algo pequeño, como es una botella, eh, lo siento, pfff, qué arte, qué dominio, qué fricacho ¿Dónde está aquí la magia? ¿Dónde está el Photoshop? Es que no hay Photoshop, llega, pone la ma... la pala y... canasta De verdad, espectacular, ya a ver si lo consigue, no lo va a hacer, sí lo va a hacer Y el vídeo es del tirón, si te sale mal a la última, a repetirlo todo Dudo que lo hayan hecho en el primer intento, la verdad, dudo que sea un niño el que está pilotando la máquina Seguimos con unos pollitos, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Qué ha hecho? Vamos a ver, analicemos esto, cocina de un restaurante turco, aquí está la masa, el indio este coge la masa, lo aplasta, la tira así, sin mirar, como si fuera un frisbee Atrás la recibe el chaval ese, la pone en la mesa, la pone en el fuego y venga, a cocinar tortitas No soy muy inteligente, pero yo hubiera puesto la mesa de amasar las tortitas y el fuego juntos Lo hubiera puesto uno al lado del otro, es que lo hace sin mirar, es que esto ya me da hasta rabia, me da coraje Vale, seguimos en una pizzería, el pizzelo se pasea por medio del comedor enseñándole a la gente aquí el dominio de amasar la pizza En plan, mira, esto es lo que te vas a comer, que como se le escape ya verás la gracia, bueno, se la frota por todo el cuerpo Vale, que es muy bonito, los malabarios están preciosos, la performance, un 10 Pero mira esto, mira esto, mira, mira, por toda la camiseta sudada se ha pasado la pizza Por debajo la pierna, que seguro que le ha rozado el zapato y ha pisado una mierda esa mañana Mira, 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 que está liándola, que está liando y esa pizza, espero que la masa luego la tire Vale, que se lo ha currado mucho y lo que tú quieras, pero espero que esa masa no llegue a la boca de ningún cliente ¡Qué asco! Vale, a ver este, coge un hierro, lo mete, este es peligroso Le llegan los hierros ardiendo, los tira una máquina, la máquina se traga el hierro Pero es que lo hace rápido y a distancia, se nota que trabaja por trabajo y no por horas Seguro que si trabajara por horas se estaría rascando un poquito el higo Mira, mira, cómo la mete, cómo la mete, qué bien que la mete Ojalá y yo meterla así de bien ¿Qué estoy diciendo? Seguimos Para ver qué es esto, toda la familia trabajando, empaquetando tortitas Que al niño este le habrán enseñado de pequeño que esto es divertido, que esto es gracioso Niño, ver aquí, no, esto no es un trabajo, esto es como jugar a la play El niño encantado, el niño yo creo que es el que más rápido lo hace Mira cómo mete las tortitas dentro, qué arte Este de aquí se le ve el más paradito, el más lento Madre mía, para hacer una torre de tortitas, cinco años Pero así se empaquetan las tortitas No era una máquina, eran cuatro personas Fin, cuatro niños esclavizados Un botón rojo, persona asiática contando dinero Calculadora, esta vez sí está haciendo funcionar la calculadora A un nivel de que se le va a acabar la pila Como siga así en dos segundos Mira, 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 mira cómo usa la calculadora también Pero no sé qué está contando Billetes no son, no sé qué cuenta Pero tiene una técnica en los dedos Esta chica con los dedos hace magia, eh En dos segundos acaba de usar la calculadora Vale, hamburguesería, muy bien Empaqueta rápido, las hamburguesas tampoco me sorprende mucho Yo creo que si me pongo podría también hacerlo Podría lograr esta velocidad Lo ha hecho rápido, hay que reconocerlo Pero yo creo que puedo Yo creo, lo ha hecho rápido Se nota que le gusta descansar en el trabajo Me cae bien, hace el trabajo rápido y luego descansa Me cae muy bien Seguimos, cemento Dios, esto ya es otro nivel Esto es otro nivel de hacer una casa Mira, dos personas arriba Una persona con la pala, tira el cemento La recibe con lo que sea La recibe, la pone en la pared Y venga, el otro ahí preparado Recibe también Que esto parece fácil Pero tirar el cemento con precisión No Seguimos ¿Esto qué son? Hostia, ¿qué está tirando? ¿Botillas de vino? ¿Qué es esto? Solo tiene que coger la pieza blanca Y tirarla hacia detrás Tan difícil no me parece Yo creo que esta velocidad La puedo lograr, ¿no? Si un simple mortal puede hacer esto Un dios como yo También puedo Bueno, Uber es un flipao Eres gilipollas Siguiente Persona poniendo pegatinas Encima de las cajas A ver, va rápido Pero es que tampoco Se necesita mucha precisión Aquí me gustaría preguntarle ¿Cuánto le cobra esta persona? Poco no Poco no tiene que cobrar El más chulo de la empresa El único que no lleva chaleco Y los demás ahí Todos con su chalequito Pero el que se lo curra Ha dicho Yo el chaleco ¿Para qué? ¿Para qué quiero chaleco? Si voy a trabajar igual Sin el chalequito este feo Bueno, va rápido Va a la velocidad del rayo Ni una máquina podría hacerlo tan rápido Al igual que esta persona Que se está jugando la vida Para tirar unos tubos al suelo Párese ya Estate quieto Que me estás poniendo nervioso Ahora entiendo a mi madre Cuando me decía Ten cuidado que te vas a caer Ten cuidado, Joselito Que te vas a caer Bájate de ahí Bueno, ahí está Que me estoy alterando Ahí está el primo Lucas Cocinando directamente en el fuego Haciendo tortas en el aire En el fuego Esto es que de verdad Porque tienes que estar moviendo La tortita Porque si no Como la dejes dos segundos Quieta Encima del fuego Se quema Madre mía Qué arte, qué dominio Qué estilo Y con una mano, eh Con una mano y una herramienta Están saliendo bien Los bordes Un poquito quemados Pero bueno Si a su jefe le gusta Cómo trabaja Ya está No hay más que hablar Vale, gente recogiendo Bueno, 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 bueno Recogiendo tomates Recogiendo ¿Qué están recogiendo? No lo sé Espero que no sea fruta Porque la forma en la que cae la fruta Claro Luego llega al mercadón A esta fruta Y llega machacada Luego nos encontramos El tomate pocho Mira cómo tiran el tomate Vale Bueno, este Es que de verdad Gente Ya está Espectacular Un aplauso Muy bien A ver, a ver Seguro que hace algo más Seguro que le mete más magia Venga, va Uno Venga, buen corte Mételo otro Mételo otro Allá va ¿Qué ha hecho? ¿No lo ha hecho? Vale Bueno, bueno 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 Como te pilles el dedo Bueno Como te pilles el dedo Te pegas dos, tres cuchillazos Y ni te enteras Bueno, está bien Está bien Yo pensé Yo pensé que iba a cortar el pepino Como un ninja Pero Bueno A ver Que la magia aquí está En que sigue todo unido Flipas Y te deja el cuchillo clavado En plan Ven Y hazlo tú chulo Tremendo Tremendo Muy bien Eres un crack Eres un crack Al igual que esta chica Que va a levantar seis jarras Seis No, perdón El resumen del Oktoberfest Aquí En un vídeo Mira, 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 mira ¿Cuántas cervezas lleva? Que lo pasa hasta mal levantándolo Mira, 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 mira Pero al final Ole ella, eh Ole ella Ole sus ovarios Hay concursos de fuerza Que se hacen levantando pesos gordos Y luego están estos concursos Levantando jarras de cerveza Levantar jarritas de cerveza Al igual se me da bien Al igual Bueno, tremendo Tremendo Al igual que esta persona Está ahí haciendo un nudo para el barco Atención al nudo que acaba de hacer Mira cómo está la cuerda Con un par de gestos Mira cómo deja Mira cómo deja el nudo No te haces ni sentándote al lado Y con paciencia No, imposible Se nota que son las ocho y uno Y a las ocho esta persona Tendría que haber estado ya en casa Mira, mira Qué rápido Qué estilo Qué dominio Qué arte Lo mejor de todo Es que creo que ni toca la mesa Con la mano Qué dominio Bueno, bueno Se nota que se tenía que ir a casa A jugar a la Play Esto de verdad Que parece que solo está haciendo un gesto Parece que no está haciendo nada Pero es que tiene mucho arte El sonido está bien El sonido está chido El sonido me relaja Vamos a ver a estos trabajadores No sé qué es esto que hay aquí en el suelo Cogen una cuerda Vamos a ver dónde está la velocidad Y el dominio Muy bien ¿Qué están haciendo? No lo sé Ah, están quitando un tornillo Del tamaño de mi puño Cuidado Pero lo están quitando con estilo Con arte este tornillo Si tú lo tienes que sacar a rosca Te explota la cabeza A ti te dicen Saca el tornillo Y al igual estás toda la tarde así Dándole vueltas Con arte Con gracia No, aquí usan más la cabeza que otra cosa Usan el ingenio Qué envidia me da esta gente De que usa más la cabeza que el pito Vale, seguimos Esto que es Cartuchos para la impresora No lo sé Lo revisa Muy bien Lo revisa de forma profesional De forma perfecta A ver, estoy viendo que es una especie de interruptor Esto luego te llega a casa Y te lo ponen para encender Y bajar la luz Muy experto en este tema No soy Pero lo revisa Lo revisa muy por encima Es como si a mí me toque revisar este mando Me dan el mando para revisarlo Y hago así Perfecto Lo siento mucho Pero no estás revisando esto Solo lo estás mirando por encima Y atención con esta chica india Que tira pegotes de cemento Con la mano Pero con una precisión Que ya me dirás tú Para meter el pegote ahí En su sitio Es que le toca Yo no sé cómo lo hace Yo no sé cómo lo hace Ninguno se le ha quedado Por encima del otro Le está quedando bonita la pared Y atención el tercero Me da una envidia Esa chica tendría que estar jugando a la NBA No haciendo muros de hormigón Y a ver este hombre Golpeando un trozo Un bloque de mármol De piedra O de lo que sea Con una precisión increíble Si nos fijamos Se está dibujando una Hostia Hostia Mira si golpea bien las cosas Se le parten perfectos los bloques Mira, 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 mira Cuatro bloques perfectos Ala Minecraft le tiene envidia a esta persona Ni en el Minecraft cortas los bloques Con tanta precisión A ver cronómetro A ver la hamburguesa ¿Cuánto tarda esta persona En hacerte una hamburguesa? Ahí está Luego Luego Muy rápido Lo que tú quieras Pero seguro que te la ha pedido sin pepinillo Y ni lo ha revisado Luego llega la hamburguesa a la mesa ¿Eh? Con el pepinillo Y... Ay... Ay... Perdón, perdón ¿Por qué ha llegado con pepinillo? Por esto No, es que estábamos batiendo un récord Guinness Un récord Guinness te lo metes por el culo No la quiero con pepinillo la hamburguesa Y a ver esta persona Atención ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por un momento pensé que iba a morir aplastado Tenemos a Hulk captado en la vida real ¿Cuánto tiene que pesar esto? Esto mínimo es una columna de la Casa Blanca El chaval se la deja caer La coge como si nada Espectacular Vale Coge un neumático Lo tira Va rodando Qué arte Qué estilo Qué satisfacción Satisfacción Qué dominio Qué arte Qué bonito Y bueno Hostia Espérate que hay segunda parte Es que lo mejor de todo es que esto me parece haberlo visto Y me fascina igual Un hombre robando mazorcas Esta es la velocidad a la que tienes que ir para que no te pille el dueño Seguramente ya está el perro oliendo que hay un ladrón y le está persiguiendo Ha llamado ya a la policía Y él sigue robando Dice Espérate que aquí me da tiempo a robarme unas pocas más Espectacular eh Espectacular la técnica para recoger mazorcas Y espectacular la técnica para poner funditas a las maderas No sé qué es Vamos a verlo Aquí simplemente hay que observar para entender algo fácil Algo bueno No estoy entendiendo nada Y mira que estoy observando No he entendido Alguien No he entendido Lo único que sé Es que ha conseguido hacer una esponja de baño De estas Es que esta esponja de baño Yo lo siento mucho Pero yo no soy fan eh La típica esponja de baño De la abuela No la uso Me da urticaria La textura es muy mala de esta esponja Vale Gente tirando cocos Muy bien Venga uno para allá 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 Que como se líe Como se equivoquen Uno se va el coco al suelo Y se parte Gente pelando piña Como corte las uñas igual Que como corta la piña Tiene que dar hasta gustillo eh Y luego esta piña nos llega a casa Bien peladita Gracias a personas como esta de aquí Carne picada Masa para empanadillas Masa para lo que sea No sé qué está haciendo Está haciendo como bollitos de carne Pero es que mira como lo envuelve De verdad No veo en qué momento lo envuelve No tengo ni idea Esta gente no tendría que estar trabajando aquí Tendría que estar haciendo cosas más importantes Como dirigir un país Ya acabamos con este Este sí que lo hemos visto más Como llena los vasos Qué bonito Qué estirazo Me flipa Mucho arte Mucho amor Es lo que necesitamos en este mundo Espero que os haya gustado Espero que os hayáis entretenido Espero que os lo hayáis pasado bien Yo me lo he pasado bien La verdad Comentando esto Y ya sabéis Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete!